Votaron la pelota tu papá y tu mamá Por haberte criado con tanta sorrisión De todas las muchachas que andan por la vecindad Ninguna es tan bonita como tú Como tú, como tú, como tú, como tú Que ninguna es tan bonita como tú Yo quiero conocer a tu papá y a tu mamá Para que ellos comprendan cómo es que te quiero a ti Pero yo quiero que ellos sepan que agradezco de verdad Lo linda que te han hecho para mí Para mí, para mí, para mí, para mí Que bonita a ti te han hecho para mí Para mí, para mí, para mí, para mí Que bonita a ti te han hecho para mí Votaron la pelota tu papá y tu mamá Por lo linda, por lo linda que te han hecho para mí Chica, si tú tenías que ser la mayor Tenías que ser la primera Porque tú estás tan bonita Tan bonita y tan bien hecha Votaron la pelota tu papá y tu mamá Por lo linda, por lo linda, por lo linda que te ves Y en la forma en que caminas Que todo aquel que te ve caminar me comenta Que su patazo de cuatro esquinas salera Votaron la pelota tu papá y tu mamá Por lo linda, por lo linda que te han hecho para mí Oye, tú sabes que eres bonita Y que eres un monumento Y si tu papá y tu mamá jugaran béisbol Tendrían promedio de cuatrocientos Votaron la pelota tu papá y tu mamá Por lo linda que te han hecho para mí Votaron la pelota tu papá y tu mamá Votaron la pelota tu papá y tu mamá Por lo linda, por lo linda que te han hecho para mí Tienes, tienes un cuerpo divino y un andar tan sabroso Que la pasaron por encima del Yankee Stadium Y le rompieron el techo al Astrodome Votaron la pelota tu papá y tu mamá Por lo linda que te han hecho para mí Nena, cuando tú llegas al baile Los hombres se ponen graves Y te quieren coronar Como la reina de la parada de Maisonave Y la verdad que contigo la voy a hacer La voy a hacer ¡Votaron la pelota tu papá y tu mamá! Por lo linda que te han hecho para mí Me emisí el día que tú naciste El doctor que te atendió Te miro y le digo a tu mamá Señora, llevo etiqueta de home road Votaron la pelota tu papá y tu mamá Por lo linda que te han hecho para mí Y es que tú eres tan distinta Y es que tú eres tan distinta A tu hermanita menor Tú eres un cuadrangular Y tu hermana es un faubol En medio fue esa niña Taron la pelota tu papá y tu mamá Por lo linda que te han hecho para mí Y es que tú eres tan distinta Y la verdad que te han hecho 3 Votaron la pelota tu papá y tu mamá Pues quiero contar ", averla en el momento Votrán, este Señor Es que tú eres tan distinta De que te han hecho para mí Como ya ziet En el momento en mi vida Gracias. Gracias.